...punto de vista. Está con nosotros en el estudio José Manuel de la Torre, que fue técnico de la selección nacional mexicana, jugador de fútbol mexicano, campeón de fútbol mexicano, jugó en el extranjero, jugó en España con el Oviedo, con el Oviedo, cuando el Oviedo estaba en primera división. Chepo, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón. Buenas noches. Saludos. Buenas noches, buenas noches. Roberto. Estás impecable, puedes seguir jugando fútbol. Ojalá, ojalá pudiéramos, ¿no? Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón. Buenas noches a todos. Buenas noches, José Ramón. Héctor Huerta. Romón, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno. Estás entre tapatillas. Entrando en materia, ¿qué responderías a la cuesta? ¿Qué respondería? Es muy difícil poder dar un comentario, una calificación cuando estás también de ese lado. Muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo aficionado? No soy aficionado. Soy un profesional del fútbol, soy un colega y en ese aspecto siempre me mantengo al margen. Siempre he sido muy respetuoso. Ya la viví de aquel lado, entonces, con mayor razón. Sí, la viviste de aquel lado. ¿Y tu experiencia viviéndola de aquel lado también fue buena o fue mala? Extraordinaria. A pesar de que ese último trámito no me fue bien en resultados, fue extraordinario. Fíjate, aquí dice en tu currículum, jugador profesional de 1982 a 1999. De 84 profesionales. 84. Jugó para cinco equipos en México y uno en España, decíamos el Oviedo. Cuando el Oviedo estaba en primera división. Sí. Sí, recién había ascendido y fui, creo que, el único refuerzo que llevaron al equipo y afortunadamente me fue muy bien. ¿Y también estaba en primera división en el Sporting? El Sporting también, sí. También, el clásico. El Clásico. El Clásico. Sí, buenísimo. Bonito Oviedo, ¿no? Muy bonito. Muy bonito y la gente extraordinaria. Sí. Muy entregado a sus equipos. Bueno. Ahora, José Bonito, dice el Chepo que le fue de forma extraordinaria en la selección. Chepo, al final, y hoy se mezcla el tema de Diego Coca, pero al final, ¿tú sientes que realmente fue extraordinario la manera en cómo se dio ese proceso? Ya te comiste un comentario. Dije, extraordinario, salvo esos últimos resultados. Sí, lo dijo. Sí, bueno. Pero entonces, en términos... Ahí está, ahí está el tema. Sí, pero en términos generales, no te fue bien. Seamos sinceros. No, no, no pasa nada. Hicimos un proceso, fíjate bien, el proceso que hicimos. ¿En una Copa Oro? Espérame, te vamos a decir nada más el proceso que tuvimos en selecciones nacionales. Porque no nada más fue selección mayor. Sí es un proceso desde los jóvenes. Hicimos la misma metodología de trabajo. Teníamos a los mismos entrenadores. Participábamos en los entrenamientos con sus 20, con sus 17, con sus 23. Éramos un conjunto de entrenadores que podían participar y podían opinar sobre lo que veían con todos. La visoría sobre jugadores en divisiones menores era extraordinaria. Se fue campeón sub-17. Se fue tercer lugar sub-20. Se fue campeón panamericano. Campeón... Calificamos Juegos Olímpicos. Campeón en Tulón. Medalla de oro. ¿Cuántos jugadores salieron de esta selección al extranjero? Calificamos de milagro, de milagro al mundial. Se calificó de panzazo, sí. Lo podemos decir así. Se cortó. Cuando terminé mi ciclo, todavía estábamos en la posición de calificar. Entonces, tampoco fue así. Después vino Buse y después vino... Miguel. Miguel, que fue el último partido. La ventaja ahora es que no tenemos que calificarnos. Eso es... Eso es tranquilidad. Sí y no. La competencia... Hay que competir. La única manera de crecer es compitiendo. Y no compites, no sabes con quién medirte y siempre van a ser partidos que te van a dar un parámetro hasta cierto punto. ¿No sientes, Chepo, que está el fútbol mexicano atravesando una crisis muy seria y está como estancado? ¿Algo le ha pasado? Los resultados dicen que estamos pasando una crisis. Serias, ¿no? Sí, porque no se califica a sub-20, no se califica para Juegos Olímpicos. Ahora Toulon hicieron un buen papel. Llegar a la final es extraordinario. No importa. Se llega a una final y se juega con partido. Y sí, son las experiencias. De esos, en las últimas generaciones, en los últimos torneos que se han hecho en Toulon, hay una secuela, una consecuencia. El que va ganando Toulon termina siendo campeón olímpico. ¿France ha ganado 12 torneos en Toulon? Bueno, ha sido campeón en Los Ángeles, fue campeón, en otros, exactamente. En México nos tocó así. Es un torneo muy importante, así se llamaba Las Esperanzas. Pero no creo que ahora Panamá sea campeón olímpico. Híjole. Lo hizo bien, jugaron bien. Lo hizo bien, sí, pero... Tiene buenos jugadores los panameños. Oye, José Manuel, tú dijiste ahorita, no puedes hacer un juicio como un aficionado, porque no lo eres, eres un profesional del fútbol. Pero esa silla que tú ya la viviste, ya sentiste el calor de la silla, es una silla muy caliente la de Selección Nacional. Desde luego. Muy difícil. Dime ahorita, ¿qué crees que está experimentando Coca? No, 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 no sé cómo lo experimente cada quien, en particular, pues bueno, el sentirte en una posición muy buena, porque habíamos tenido ciertos resultados, quizás el de Jamaica el primero, que fue un empate y que estaba más para perder que para ganar, pero los otros eran mucho más para ganar, íbamos en Honduras, íbamos 2-0 ganando y de repente todo cambió, no te marcan, hay faltitas, te marcan todo al revés, ya sabemos que es así, pero aún así tienes que superarlo, se nos va un buen resultado. Y acá ir ganando, aunque no era el partido ideal, era muy ríspido, pero ibas ganando y de repente en 10 minutos te dan la vuelta, entonces dices, ay caray, ¿qué pasó? Y sí, 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 si hay situaciones en las cuales tienes alarmas y todo, pero, y sí, te cuesta mucho entenderlo como pasó, pero al final de cuentas la experiencia es extraordinaria y es a lo que yo me refería, de todo lo que se vivió, de todo el proceso, en la historia de nuestro fútbol no ha habido un proceso más exitoso que ese, porque hasta las mujeres calificaron. Y después lo fue exitoso hasta en el Mundial, se puede decir que fue exitoso, es decir, que Miguel Herrera tuvo un Mundial muy, muy bueno. Los demás trataron de darle su granito con su renovación, con sus jugadores, que es normal, y lo hicieron bien, Roberto no se lo ha dado. Y otra cosa, perdón Roberto, y otra cosa importante, ¿sabes cuántos extranjeros había? Por equipo. Ninguno. Ah, en la selección ninguno, no. No, 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 extranjeros dentro de los cuerpos técnicos, el único eres pesaña, y que tiene toda la vida trabajando aquí. Es un México brasileño. Entonces, eso habla muy bien de nuestro fútbol y es un proyecto que ahí está puesto en la mesa, que dio resultados y que, bueno, algo hay que sacarle de ventaja, ¿no? Es un proyecto que ahí está puesto en la mesa, ¿no? Pero, pues, ya tengo creditos. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.